telecinco lleva tiempo queriendo entrevistar a maría del monte en el programa de viernes y maría del monte siempre se ha negado a participar de este circo mediático pero telecinco nunca se rinde y es que sus audiencias sobre todo la de los viernes por la noche no están funcionando como ellos quisieran una lucha invencible contra el programa de antena 3 tu cara me suena y es que telecinco sigue cayendo semana tras semana los viernes se han convertido en el gran campo de batalla de las televisiones desde que antena 3 ha estrenado tu cara me suena que el resto de teles resoplan y ven como se hunden sus programas estrella en cataluña euforia ha dejado de ser la opción favorita de los catalanes la noche del viernes y cada semana pierde contra el show de imitaciones hecho en cataluña por gestmusic conducido por manel fuentes en antena 3 en españa pasa lo mismo con telecinco que emiten su programa estrella de viernes un show rosa con invitados muy caros y vips para intentar hacer olvidar sálvame y pierde semana tras semana mientras tv3 piensa si dejar descansar euforia una temporada telecinco está obsesionada a hacerse perdonar el fracaso de cancelar sálvame y conseguir como sea que triunfe el sustituto que presentan santiacosta y beatriz archidona el programa de la productora mandarina empezó fuerte con las entrevistas en ángel cristo fran rivera o carlo constanza pero ahora ya han ido bajando mucho el nivel y van entrevistados menores telecinco está harta de quedar hundida contra antena 3 con un programa en directo y han decidido poner toda la carne en la parrilla quieren a un invitado que no solo les haga liderar el viernes sino que sea noticia que el resto de programas vivan durante días y han puesto un cheque por valor de 100.000 euros es muchísimo dinero un precio que hace años que no se cobra quién es el vip que telecinco cree que vale esta fortuna lo han revelado laura fa y lorena vázquez a el periódico maría del monte la cifra no es nueva es la cantidad que según pilar vidal pagó el mismo programa de viernes al hijo de ángel cristo pero el programa necesita que todo el escándalo de antonio tejado robando a su tía folclórica autor intelectual del robo con asalto a su casa para subir unos puntos de sare y creen que nada mejor que maría del monte la folclórica ex de la pantoja estaría viviendo una crisis de pareja porque no quiere ser dura penalmente con su sobrino y su pareja así el motivo de esa posible ruptura es que inmaculada casal quiere ser más dura con tejado de todas las maneras posibles mientras que del monte se muestra más tibia porque es su familiar nos consta que ha habido tensión entre la pareja de ahí que haya una crisis o se vayan a separar ahora mismo no va a pasar algo así así cerraría el círculo para derrotar tu cara me suena maría del monte fue concursante del programa de famosos haciendo imitaciones según el periódico a del monte le ofrecieron 100 mil euros para sentarse en de viernes en tele 5 la cantante se negó en rotundo a dar esa entrevista la cifra ofrecida por tele 5 es histórica no lo parece tanto si es lo que cobró cristo júnior del mismo programa laura fa se asusta porque en sálvame no se pagaban estas cifras pero es que tele 5 odia sálvame y quieren hundir su recuerdo con de viernes ni en 15 años lo conseguirán ni con talones de 100.000 euros lo mejor de todo es la respuesta de la folclórica al cheque de 100.000 euros no como siempre te leo en los comentarios pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer